Muchísimas gracias, senadora presidenta. Yo no rehuyo el debate, al contrario, yo lo disfruto, porque efectivamente es donde se pueden sacar las conclusiones, las soluciones de quienes estamos hablando en nombre de los y las ciudadanas. Yo les tomo la palabra, senadora Xochitl, y lo digo de frente, le tomo la palabra a la senadora Marta Cecilia, que se fue, de enfrentar estos problemas de desabasto. Y a las primeras personas que tenemos que convocar al Senado son a los gobernadores de los estados. Hay estados donde no hay desabasto, no lo estamos inventando nosotros. Pregúntenle a mi gobernador, él no se queja de desabastos, al contrario, él dice que agradece al presidente de la República las atenciones que se le están dando a nuestro estado. Por lo tanto, al gobernador de Aguascalientes va a ser al primero que voy a convocar a invitar a que nos venga a dar cuentas de por qué en su estado su senadora se queja todos los días del desabasto que se tiene, porque ella tiene tres años quejándose de su gobernador. Ya no haya que hacerla pobre con ese gobernador que siempre tiene el desabasto y no le da alcance a la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas de Aguascalientes. Y si alguno de ustedes, también su gobernador, no le da alcance a esos problemas, vamos a traerlos aquí al Senado, que nos digan por qué no les alcanza lo que les dan. Porque hace unos días yo bajé de la página pública de la Secretaría de Salud todo lo que se le da a todos y cada uno de los estados en recursos económicos, en medicamentos y en vacunas. Senadora Marta Cecilia, donde te encuentres, hacemos la convocatoria para que venga tu gobernador a rendir cuentas. Gracias, muy amables.